Soy el gallo mexicano Mi navaja es una escuadra Traigo botas y sombrero Y a los Estados Unidos Cada rato voy y vengo Delirio de las pollitas, enemigo Del Poyote Me paseo por donde quiera Sin visa ni pasaporte Yo me brinco la frontera Seguido voy para el norte Canto orgulloso en mi tierra Rodeado de mis amores Las llevo su serenata También un ramo de flores Las consiento entre mis alas Soy el rey de corazones Las pollitas mexicanas Para mí son las más bellas Se ve bonito el azteca Rodeado de todas ellas Yo no busco diferencia Para mí todas son buenas Viva mi México lindo Mi bandera tricolor Las pollitas muy bien saben Que el azteca es el mejor Es caliente donde quieras Tanto orgulloso en mi tierra Rodeado de mis amores Rodeado de mis amores Las llevo su serenata También un ramo de flores Las consiento entre mis alas Soy el rey de corazones Días sonido – salto Más información Juzgado Sí Soy el rey de corazones 5 O Lo Lo